Con el número 104, Grecia Lucía Velázquez Rodríguez de Lagos de Moreno. Con el número 131, Samari Medina Rivas Hernández de Tlaquepaque. Y con el número 205, Gareth Torque Rubalcaba de Guadalajara. Bien, a línea de competencia, mirando sobre su perfil derecho. De espaldas. Vamos a dar, bueno, siguiente, siguiente perfil. De frente. Dos pasos al frente. Uno, dos. Muy bien. De espaldas. Ocho pasos al frente, hasta el fondo. De frente. 104 ahí al centro, por favor, a línea de competencia. ¿Qué número trae usted, mija? 93, ahí a un lado de con ella. Ah, 43. 131 de este lado, y 106 del otro lado. 205 del otro lado. A ver, chicas, vamos a ver cómo se ven ahí. No, todavía queda. Me córranse más, me córranse, me córranse. De frente a los jueces, parejitas. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. De frente. Dos poses, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Fuerte el aplauso para ellas. Esto es categoría, Miss Bikini Fitness Junior, hasta 23 años. Bien. Continuamos con la categoría, Miss Bikini Wellness, hasta 23 años. Cuarto lugar. Cuarto lugar es para el atleta con el número 131. Tercer lugar. Tercer lugar es para el atleta con el número 205, Karen López Rubancaba, de Guadalajara. Segundo lugar. Segundo lugar es para el atleta con el número 43, Karen Pérez Casillas, de Chapala. Y primer lugar es para el atleta con el número 104. Grecia Lucía Vázquez Rodríguez. Esas son las ganadoras en esta categoría. Bien. Girando sobre su perfil derecho. Púntense un poquito más. Púntense para la foto. Ahora sí. Bien. Ahí así. ¿Ya las tienes? Gracias. Gracias. Gracias.